Y hay una excitación tremenda aquí, le parte para encima después del contero con el tal de ocho, lo vuelve a tumbar Y él dice que está bien para pelear, el Nene le cae encima, lo ataca bárbaramente, es un pegador Bárbara izquierda, una derecha más, lo busca otra vez, trata de rematarlo, tiene instinto de verdad el Nene Sánchez El instinto clásico del noqueador, combinación con las dos manos Se tambalea malón, me parece que esta pelea podían ya pararla, y así ha hecho en este momento el referee Antes de cada round Ricardo mira al cielo, luego sale a matar Es como si le estuviera pidiendo permiso a Dios para aniquilar al otro tipo En dos frases resumió el difunto José Sulaiman la esencia de Ricardo López, la máquina de matar sincera, humilde y respetuosa López era del tipo que visitaba sus cuatro iglesias regulares en la Ciudad de México y oraba por una víctima que acababa de despachar con maldad La madre de López, Ana María, quería que su hijo fuera abogado Pero con solo 10 años de edad optó por pelear, copiando los hábiles movimientos de su ídolo, Sugar Ray Robinson Desde 1976 en adelante, la única derrota que sufrió Ricardo fue en los guantes de oro de la Ciudad de México de 1984 y poco después se convirtió en profesional Para 1990 era campeón mundial, y para 1997 López había recitado 19 defensas del título de peso mínimo del CMB Antes de enfrentarse a un joven puertorriqueño llamado Alex Sánchez en el Madison Square Garden El poder estelar de Félix Trinidad entre los fanáticos puertorriqueños se quipsó con creces al de Sánchez Pero el padre y entrenador de Trinidad, Félix Señor, había llevado a Sánchez a ganar el cinturón de peso mínimo de la OMB y defenderlo seis veces Fue un logro impresionante para un joven de 24 años que competía en una división que solo había existido durante una década Pero cuando se anunció que Félix Jr. pasaría del peso welter al super welter para enfrentar al ex retador al título Troy Waters López vs Sánchez ya no era el evento principal La cartelera, denominada Quest for the Best, fue la primera celebrada en el Madison Square Garden en más de un año Ya que el anterior, el primer encuentro fatídico entre Riddick Bowe y Andrew Golota Terminó en un violento motín que dejó muchos heridos y el Garden con daños costosos Frente a la seguridad adicional, López vs Sánchez sería la primera pelea de peso mínimo celebrada en el lugar La primera unificación de peso mínimo y, potencialmente, la vigésima defensa del título de López Una hazaña anteriormente lograda solo por Larry Holmes y Joel López Aquí está el campeón del WBO mini flyway del mundo, Alex El Nene Sánchez López fue presentado a la multitud por Jimmy Lennon Jr. Principalmente a gritos a pesar de un puñado de banderas mexicanas Sánchez tuvo poco que ofrecer durante la primera ronda Solo cuando López, más larguirucho, decidió detenerse e intercambiar Sánchez pudo hacer contacto y los contraataques con ganchos lo esperaron cuando lo hizo Los más de 14,000 asistentes se quedaron boquiabiertos cuando un gancho al cuerpo de Sánchez fue contrarrestado con dos manos derechas que lo arrojaron a la lona en la segunda ronda Se necesitó coraje y dureza para capear los precisos derechazos de López que siguieron y sobrevivir al asalto Pero era evidente que Sánchez no estaba a la altura del desafío A través de una característica guardia alta López interceptó los intentos salvajes de Sánchez y remató sus propios golpes con facilidad A medida que la situación del retador se volvía más desesperada con cada intercambio de pases También lo hacían los golpes de Sánchez mientras se dejaba abierto a contraataques Y en el primer minuto del tercer asalto un gancho de derecha lo hizo tambalearse Luchó para ganar casi la ronda pero un gancho de izquierda lo sacudió nuevamente en el cuarto Todo lo que le quedaba a Sánchez era tratar de sacar a López de su juego Con tácticas ilícitas por lo que empujó dos veces la cabeza del mexicano hacia abajo Golpeando al campeón en el segundo intento y ganando una reducción de puntos La cordialidad había terminado Por lo que López mutiló a su enemigo con una eficacia brutal Lastimándolo con un gancho de izquierda y enviándolo de nuevo La caída fue declarada un desliz Pero Sánchez se levantó con cansancio y trató de arrodillarse para la inexistente cuenta obligatoria de 8 Incluso al relajarse antes de la campana López envió a su hombre caminando hacia la esquina con paso vacilante En la quinta ronda Sánchez se adelantó con valentía Pero López no pudo fallar con su mano izquierda En el segundo minuto del asalto Una serie de rápidos derechazos provocaron la secuencia final Y una combinación derribó a Sánchez una vez más Su tropezón sin rumbo sobre el rim y la mirada vacía en sus ojos llevaron a Artur Mercante A terminar la pelea y coronar a un nuevo campeón unificado de peso mínimo Peleando solo hasta las 108 libras López era quizás un pez gordo en un estanque pequeño Pero la falta de adoración probablemente se debió a su enfoque más cerebral y comportamiento respetuoso en el rim Por ejemplo, cuando hizo la segunda defensa de su cinturón del CMB contra Jung Jung Lee en 1991 López recibió golpes repetidos en la parte posterior de la cabeza, codazos y más Pero López se abrió camino hacia una victoria por decisión profesional Fue genial, pero demasiado agradable, demasiado responsable Dijo el escritor mexicano Ricardo Mireles Los fanáticos del boxeo mexicano son en su mayoría hombres Y los hombres mexicanos quieren ver a un boxeador al que le gusta beber y vivir la buena vida Ricardo López es demasiado dedicado y bueno para ellos Por muy bueno que fuera, otra victoria de México en su rivalidad con Puerto Rico por la supremacía del boxeo latino Fue felizmente aceptada por los compatriotas de López Ya sea que haya sido debidamente reconocido o no en su época El hecho es que gobernó sobre su división Incluso si es una que todavía lucha por atención y respeto Si te gustó este video y desea apoyar el canal Dale like a este video y suelte un comentario en la parte de abajo Si eres nuevo aquí, bienvenido a Boxeo Interesante Si este es el tipo de contenido que disfrutas Espero que consideres suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de mis subidas Muchas gracias por vernos y espero verte en la próxima ¡Gracias por vernos!